Línea de violencia, SH en música, Adriano, Drisket, Faster, Plaza, Mafia Te lo digo, solo saben hablar mierda, os estamos regalando lo que os ponéis de liada Vidas paralelas, notas usual, machacando amor en bolsa, cuadrando números Miro los dígitos y me arrepiento, mamá, qué le voy a hacer, qué voy a hacer, sé lo que respiro Planeo el sabotaje pa' quemar el mundo, chulear es un gaje en este fake oficio Me puede el vicio, me lío yo solo, me digo, estás de chilpa, llego todo ciego al polo No hay paeras, torsiones en tu bloque playback, en cuatro ruedas, tensión, no creo en banderas La lluvia afuera y un infierno en mi cabeza, sepa rápido como basta en mi cartera Acompañado del delito, chicos listos, mis atos me los marca el camino Y no Cristo, es estricto, Madrid y todo por el chito, dando vueltas en estado crítico Soy de venta, copias y copias de seres, el grupo Slayton fuerte, lucha y mente Take it easy, un blonde y flipo con mi gente, en el crimen no hay sitio pa' inocentes Con los ojos clavados en la pared y el móvil lleno de pérdidas sin respuesta Ella está desnuda en mi cabeza, me aprieta la hora como si fuera la última Sin hielos esperando a que llegue mañana, alejado de tu mierda Con la cartera cero, viendo como el tiempo trae el cambio aunque no te guste Volando como el aire, presente en todas partes, y yo con las ojeras de pensarte Toda la noche en la casa, con la música, no me importan sus leyes, tengo mis normas Hay que cuidar de lo que tienes cerca, yo, yo, y saber lo que pasa en el ambiente que te rodea Tienes toda la cara de ponerte speed, de ser más puta que las putas de tus amigas Vendedores de motos y arrepentidos pillando la última cara Hasta que salga el sol y vuelva a ponerte la última cara Si tengo que dar dos duros por ti, me quito la vida Sé que esa mierda no vale ni la mitad por ese coño infierno Por tenerla en mi cabeza Por cambiar la solución, solo son sus tetas En primera por contacto, chupapollas, soy solo como chupapollas Perica amor, perica te odio Pienso en lo que es pollo Y me chupa la polla todo eso del rap y el rollo Pienso en lo que es pollo Pienso en lo que es pollo